Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shoyu desde nuestro estudio en Beijing. La segunda exposición internacional de importaciones de China se celebró entre el 5 y el 10 de noviembre en la ciudad de Shanghái. La edición de este año contó con la participación de 181 países, regiones y organizaciones internacionales, mientras que más de 3.800 compañías hicieron gala de sus productos y un total de 64 naciones participaron en la sección por países. En esta edición de Puntos de Vista vamos a analizar los logros alcanzados en la expo de este año. Conozcamos más información en el siguiente vídeo. La segunda exposición internacional de importaciones de China arrancó oficialmente el 5 de noviembre en el Centro Nacional de Exhibiciones y Convenciones de Shanghái. El presidente chino Xi Jinping pronunció el discurso de apertura y en su alocución destacó la necesidad de continuar reduciendo las barreras comerciales y mejorar aún más las cadenas globales de valor y suministro. El presidente Xi destacó que el país ha materializado grandes progresos en la expansión de sus importaciones a fin de promover el consumo y reducir las barreras comerciales, todo ello como parte de los esfuerzos de China para ampliar la apertura de su mercado. El mandatario además expresó su enérgica oposición al proteccionismo y al unilateralismo, a tiempo que instó a todos los países a construir conjuntamente una economía global de apertura y cooperación. Un solo país no es capaz de hacer frente a los desafíos que pesan sobre la economía global. Los países han de defender la idea de poner por encima a la humanidad y no han de poner a ella sus propios intereses. Hemos de tener una mentalidad más abierta y adoptar acciones para trabajar conjuntamente a fin de expandir aún más el mercado global. Debemos fortalecer los mecanismos de intercambio y explorar nuevas formas de cooperación internacional. Asimismo, tenemos que acentuar el enfoque sobre la globalización y eliminar tantos obstáculos como sea posible. Tras seis días de actividades, la segunda exposición internacional de importaciones de China bajó el telón el 10 de noviembre en Shanghái. Con motivo de su clausura, los organizadores celebraron una conferencia de prensa que tuvo como tema central los acuerdos alcanzados en este año. Según el Buró de la Exposición Internacional de Importaciones de China, un total de 181 países, regiones y organizaciones internacionales participaron este año en la expo. Y más de 3.800 empresas se unieron a la exhibición y contaron con la visita de más de 500.000 profesionales, tanto nacionales como extranjeros. Además, en el marco del evento se realizó el lanzamiento global y para la parte continental del país de unos 400 nuevos productos, tecnologías y servicios. Se firmaron acuerdos por un valor de 71.000 millones de dólares estadounidenses. Más de 230 empresas ya han hecho público su compromiso para participar en la tercera edición de la expo el próximo año. Hoy en el estudio me acompaña el señor Wang Hua, subdirector de la Fundación China por la Paz y el Desarrollo. Señor Wang, bienvenido una vez más a Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por venir. Bueno, la Exposición Internacional de Importaciones de China es el primer evento en el mundo cuyo tema principal son las importaciones, que podemos afirmar que está a la vanguardia en este aspecto a nivel mundial y que sirve como una puerta abierta hacia el vasto mercado chino. Entonces, en primer lugar, ¿cómo evalúa usted la importancia y el significado de una expo como esta? Se trata de una iniciativa de primera en el mundo. Se trata no simplemente de una exposición para demostrar lo que tenemos, sino una feria que permite a los exportadores de otros países llevar sus artículos de exportación para vender directamente en el territorio chino. Es una creación por eso, demostrando también una total confianza del gobierno chino, del pueblo chino y del mercado chino. Claro, hablando de su importancia, yo entiendo personalmente que puedo decir en dos sentidos. Uno, para amigos del exterior, facilitando sus exportaciones en nuestro país. Dos, para el mercado doméstico de China. O sea, a base de 70 años de la construcción de la nueva China, sobre todo, cuarenta y tantos años de la reforma y abertura. O sea, importantes éxitos alcanzados en los campos. Ahora, China tiene una confianza mucho más consolidada y tenemos ahora tanto el coraje como la capacidad para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Claro. Sí, bueno, en la ceremonia de apertura hemos visto que el presidente chino, Xi Jinping, pronunció un discurso principal que es muy importante. Además, otros altos cargos de otros estados o encargados de organizaciones internacionales también hicieron uso de la palabra. ¿Cuál de estos discursos o de estas palabras le ha impresionado más? Nosotros apreciamos en ese momento una abertura histórica. Discursos de dirigentes chinos y extranjeros, de países o de organizaciones internacionales nos han traído importantes puntos, importantes planeamientos. Pero lo más impresionante para mí es el discurso de nuestro presidente Xi Jinping y sobre todo un nuevo punto de vista, o sea, una nueva idea manifestada por él en esta abertura. Y esto es el ser humano prioritario. O sea, la humanidad mundial en primer lugar, en estos días, en estos años, todavía no suena al oído las palabras tal como este país, first, otro país, first. ¿Quién va a decir algún país en segundo lugar, en tercer lugar? No. Todos quieren ser first. ¿Quién? ¿Cuál país? Tiene esa posición tan prioritaria para colocarse por encima de otros. Eso no es justo. Por primera vez, el presidente Xi Jinping manifestó esta idea. Para nosotros, es una nueva e importantísima idea o iniciativa para todos los países. Claro, primero es para la sugerencia de todos. ¿Cómo vamos a pensar el desarrollo del mundo? ¿Cómo vamos a pensar en un desarrollo al unísono, o sea, conjunto, de todos los países sin excepción de algunos que lógicamente tienen que ser dejados o marginados para el segundo lugar, para un tercer lugar? No. Vamos a hacer y vamos a pensar algo especial. Y esto es el destino de todos nosotros, de todos los pueblos del mundo. Y esto es que los países desarrollados, sobre todo, tienen que cuidarse ahora más de los países relacionalmente o comparativamente pobres o en desarrollo, sobre todo de los países de Asia, África y América Latina. Bueno, sí, según el presidente chino Xi Jinping, la humanidad primero, el ser humano primero, en vez de cualquier país primero. Bueno, dicho y hecho, es lo que ha hecho China, porque creo que la celebración de una expo como esta, una exposición con el tema principal que son las importaciones, creo que es una clara muestra de la firme determinación del gobierno chino de seguir abriendo sus puertas, su mercado hacia el mundo. Desde la implementación de la política de reforma y apertura, hace más de 40 años, China ha logrado un desarrollo muy rápido, muy notable de un desarrollo socioeconómico y se ha convertido desde un país pobre y atrasado a la situación actual, que se ha convertido en la segunda mayor economía mundial. Entonces, ¿qué opina usted sobre la apertura de China y su significado para el mundo, una China abierta hacia el mundo? Muy buena pregunta. La abierta, la abierta, y sobre todo las reformas, han logrado salvar a la nueva China. Porque viento las cosas mejor en su tiempo. Hace 40 años, ¿cómo fue China? Hace 40 años, ¿cómo fue nuestra situación? Por eso, en 40 años, lo que cosechamos se trata de una serie de avances, progresos importantísimos para el pueblo chino y para todo el mundo. Los 40 años, a través de su abertura, salvó también al socialismo con peculiaridades chinas. Históricamente, queríamos hacer abertura en 1949, pero no pudimos. Y a 40 años, tuvimos obligatoriamente, forzosamente, que abrir nuestras puertas para salvarnos, para salvar nuestra economía y para mejorar la vida real de nuestro pueblo. Y todo esto ha demostrado un camino bastante peculiar del desarrollo de nuestro país. Esto es, que estamos presentando un esquema, un ejemplo, unas referencias para países en vías de desarrollo, o sea, de manera pacífica, a través de nuestros propios esfuerzos, muy, muy duros, y tomar un camino abierto por nosotros mismos. Un camino de paz, un camino de desarrollo, un desarrollo inclusivo, un desarrollo en cooperación constante con los países vecinos, con los países en desarrollo, y con los países desarrollados de todo el mundo. Claro. Podemos decir que la apertura, como usted ha dicho, la apertura salvó China, promovió con mucha fuerza el desarrollo económico de China durante estos 40 años. Por eso, China quiere, hoy día, quiere compartir estas exitosas experiencias, seguir abriendo su mercado hacia el mundo. Y en la segunda exposición internacional de importaciones, hemos visto que se firmó acuerdos por valor de 61 mil millones de dólares estadounidenses. Entonces, ¿cómo evalúa usted, cómo resume estos logros alcanzados en esta segunda expo, sobre todo en comparación con la primera edición celebrada el año pasado? Porque el año pasado fue la primera edición, que podemos decir que es una vanguardia, una prueba, y esta segunda se ha ampliado bastante los resultados, ¿no? Bueno, usted es muy correcta en ponernos para nosotros cifras importantísimas de los últimos dos años, en la primera expo y en la segunda. Y observamos que el año pasado los hechos han demostrado que China marcó con éxito, con aplausos, con una presencia muy importante de dirigentes de muchos países, organizaciones internacionales, de un importante número de empresarios de todos los países, incluyendo de Estados Unidos, a pesar de que sus dirigentes declararon no querer acompañar una expo de China, esta vez también. Pero comparando a la primera y a la segunda, somos testigos de un crecimiento visible, notable, de dirigentes de los países, dirigentes de organizaciones internacionales o regionales, empresarios, sobre todo exportadores, o compradores profesionales, ocuparon más espacio, llevaron más mercadorías, más muestras para esta importante feria, primera feria de este tamaño, de esa idea, de esa iniciativa en Xancay. Todo esto ha demostrado que organizar una expo Xancay en China cosechó abrazos, cosechó un importantísimo apoyo de todos. O sea, como dicen, esa iniciativa no es simplemente la primera en el mundo, es que tiene continuidad, porque ya estamos observando que más de 300 empresas o corporaciones extranjeras hasta hoy han anunciado su presencia para la tercera, o sea, con anticipación de 365 días para anunciar su presencia. Todo el mundo quiere que China mantenga esa posición. Y muchos amigos de Asia, de África, de América Latina, nos han llamado que esta expo no simplemente es una fiesta, es también una nueva oportunidad para todos. Espera y desea que China continúe ofreciendo estas importantes oportunidades para ellos. Bueno, entonces, como se celebra anualmente, se ha convertido en un organismo permanente, una buena oportunidad para todos los empresarios a nivel mundial en todos los países del mundo. Y sobre todo, cabe destacar que hoy en día, en la situación económica mundial, la exportación, elevar el volumen de exportación, es una tarea importante y un poco difícil para cualquier gobierno a nivel mundial. Seguro, seguro. Y China ofrece esta oportunidad para las exportaciones de los países del mundo, para ofrecer al mundo un vasto mercado chino. Pero, es cierto, para cualquier país, para cualquier gobierno, digo, responsable con su pueblo, con la economía de su país, es elaborar, atotar y abrigar todas las medidas favorables para la exportación. Porque, a través de la exportación, podemos conseguir un elemento fundamental para estimular el crecimiento económico de un país. Y ahora, viendo que China está demostrando una actitud tan amicable con todo el mundo, abriendo, por su propia iniciativa, el mercado doméstico, es una grata noticia para todos. Por esto, exportadores de todos los países acudieron a Shanghái. Pidieron poder incrementar rápidamente el volumen de sus exportaciones para China. Sí, 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 sí. O sea, China quiere importar. Sí. Países exteriores quieren exportar. Importar. Y por eso se hace la fiesta, se hace el mercado. Sí. Y bueno, señor Wang, en estas dos ediciones de exposiciones internacionales de importaciones, hemos visto, hemos observado una activa participación de los países comprometidos con la iniciativa de la franja y la ruta. Entonces, ¿cómo se combinan estos dos marcos de trabajo para traer o lograr más beneficios para los países participantes? Importante pregunta. Para nosotros, tanto la iniciativa de la ruta como la posición, la política de organizar seguidamente las expos, en Shanghái o de otros países, todo depende de la situación. Se trata de dos ruedas de un carro. Se hace como de dos instrumentos muy eficaces para el arranque de una máquina del mundo. Por la ruta, con inspiración de la antigua milenaria ruta de celda, alcanzamos, a base de igual a igual, respeto, modo, intereses compartidos, cristalizar un ideal nuestro. Y esto es la cooperación, ven, ven, cooperación, gana, gana. O cooperación con sucesos, con éxitos, con intereses compartidos. Y luego, en momentos de poder aumentar nuestra producción, de poder mantener un rápido crecimiento de nuestra máquina productora, donde vamos a colocar nuestros productos, donde vamos a colocar nuestras mercancías, requiere en el mundo uno o varios mercados importantísimos. China está demostrando uno. China está ofreciendo una oportunidad. Pero no va a ser la única. Estamos seguros de que en este mundo, cada día, vamos a encontrar más oportunidades. La que estamos haciendo es nada más demostrar una buena idea nuestra. Pero no vamos a poder monopolizar todo. No vamos a poder ocupar todo. Y lo que estamos haciendo es llamar la participación masiva de todo el mundo para cristalizar nuestra meta. Y esto es aumentar la producción. Y esto es dinamizar nuestro mercado internacional. Bueno, al igual que el año pasado, la segunda exposición internacional de importaciones de China contó con una amplia presencia de un gran número de expositores latinoamericanos. Hemos visto que empresarios o expositores de Colombia, de Argentina, México, Brasil, Uruguay, Ecuador, muchos países latinoamericanos. Entonces, a su parecer, ¿qué ha sido lo atractivo de esta exposición para ellos? La oportunidad. La oportunidad. El mercado. Sí. La capacidad de consumo de un pueblo con una población tan grande. ¿Y que tiene la gana de consumir estos productos de alta calidad? Claro, claro. Veamos el comportamiento de estos países, o de algunos de estos países. En Uruguay, por ejemplo, para esta segunda expo, mandaron una delegación formada de más de 30 compañías o corporaciones profesionalmente exportadoras. Entonces, ¿para qué? Para poder ampliar la exportación uruguaya en China. Y veamos el comportamiento de México. No simplemente firma contratos, no firma, organiza negociaciones con importadores chinos, sino también aprovechar la primera y la segunda expo para entablar, establecer relaciones muy importantes, y esto es a través de Internet. Y para poder aprovechar, seguidamente, el día 11 de noviembre, que es una importante fiesta de consumo, aprovecharon los mexicanos, trenes, barcos transatlánticos, aviones especiales, para mandar rápidamente, o sea, después de la expo, mandar rápidamente sus mercancías para el importantísimo mercado chino. ¿Y cuál es lo que están haciendo Chile? Intensificaron su propaganda, su divulgación comercial. También aprovecharon Internet para que más gente o más consumidores en China conozcan que mejores frutas producen en Chile. Mejor calidad de leche lo ofrece Chile. Mejor marisco se consigue en Chile. Y mejor carne, de buena calidad, también es de la producción chilena. Con todo esto, para que el pueblo chino conozca lo que están produciendo y que va a producir Chile, yo creo que todo esto se trata de un resultado muy importante, que vieron que quieren aprovechar esta importante oportunidad ofrecida por China. Por eso decimos que esta exposición ofrece no solamente una exposición, sino también una buena, una amplia plataforma de propaganda para no solamente estos productos exportados de estos países, sino también un país, una propaganda de la presencia, elevar la presencia de este país aquí en China. Claro, sobre todo en el mundo de hoy, algunos están haciendo lo contrario de la voluntad de todos, a través del proteccionismo, a través del unilateralismo, o sea, cerrando el paso de desarrollo del mundo. Pero por el otro lado, en el oriente, China están abriendo sus propias puertas y ventanas. Está acogiendo por su propia iniciativa a los exportadores de todo el mundo. Por eso en lugar de expo, yo quisiera llamarlo como feria, como una fiesta, una nueva fiesta de la humanidad. Bueno, y también sabemos que la compra de forma online aquí en China es muy desarrollada y muy popular. Y hemos visto la agregación de muchos países de estos productos ahí en las redes para hacer compra online, para facilitar la forma de comprar de los consumidores chinos. En su opinión, ¿qué contribución ofrece una expo con el tema principal de importaciones al desarrollo de la cooperación económica y comercial entre China y Latinoamérica? Lo que estamos ofreciendo es una nueva idea, una nueva iniciativa de desarrollo. Para muchos, es un nuevo modelo de desarrollo. Esto es el desarrollo de un país, históricamente, para algunos países fue a través de medidas muy, muy salvajes. Pero hoy bien podemos humanizarlo, hoy bien podemos tomar un otro camino de desarrollo. Esto es la paz y desarrollo. Cooperación, ven-ven. Cooperación a base de igual a igual. Y esto es lo esencial de nuestra iniciativa de la ruta. Y queremos que la iniciativa sea ampliamente, como ahora, aceptada y con una masiva participación de todos para alcanzar todos los países, todos los gobiernos, esta nueva modalidad de desarrollo, esta nueva gobernación internacional. Menos guerra, mejor no guerra, más cooperación, y sobre todo cooperación compartida, para luego poder materializar lo que decimos, sobre todo en América Latina. Un nuevo mundo será posible. Bueno, sabemos que hoy en día China y la región latinoamericana mutuamente son importantes socios comerciales, sobre todo China con tres países de la región que firmaron un tratado de libre comercio con Chile, Perú y Costa Rica, aprovechando esta buena oportunidad de mostrar, de enseñar los productos que tienen estos países latinoamericanos en la exposición internacional de importaciones. Así, combinando con los tratados de libre comercio, se beneficiarán aún más el comercio entre China y estos países, creo. Bueno, seguro, 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 el acuerdo firmado ya demuestra un primer paso nuestro. Con la expo, nuestros importadores, nuestros exportadores, nuestros empresarios, ya se hacen amigos. Ahora, requiere de todos nosotros marcar un tercer paso, y esto es trabajar juntos. Sí, trabajar juntos para aprovechar bien también esta buena oportunidad de exportación. Bueno, señor Obama, muchas gracias por acompañarme en esta edición de Puntos de Vista. Gracias a usted. Gracias. Gracias.